anda grabando, voy a grabar para allá adiós las placas, por cualquier cosita agarra placas por cualquier cosita ya no se sabe con respeto pues ah, es que está bien difícil pues está bien difícil, ya no debemos de confiar en nadie el camarada que ahorita va a poner la cerca ya también ya vamos a poner todo, vamos a poner los ais hay un montón de gente haciendo maldades hoy montón de gente, pasan aquí cada rato la rayan, cada rato pasan a este yo ya me acostumbré a todo ese tipo de cosas lo que decía Angie en su post esa risita cínica dan ganas de borrársela de un madrazo la verdad, lleva a tu hipócrita la neta, hipócrita tómalos, tómalos es que hay gente mala, tómales las placas no mames cabrón y además dices tú que todo mundo pasaba y te saludaba y te hacía honores ahora qué pasó ahora todos te mientan la madre y te hacen maldades wey pues claro wey, nadie te creyó que todo mundo pasara y te saludara y te dijera ese es el mejor vive el rey no cabrón todo mundo dice día parado afuera te dije como espantapájaros para ver quién pasa y saludar y grabar no mames wey, qué vida la tuya a ti nadie te pela si a los lugares no vas chiflando y aplaudiendo como foca nadie te voltea a ver ya lo dijo el lobo nadie te voltea a ver si voltean cuando haces tus pinches desfiguros en públicos pero la verdad wey no eres nada famoso cabrón eres la burla y el pendejo de tiktok nada más wey pero no mucha gente te conoce wey no mames y el pendejo de tiktok